La tarde de este lunes estalló la huelga de la máxima casa de estudios de Michoacán después de que 1.036 miembros del sindicato único de profesores de la universidad se pronunciara en contra del acuerdo de las propuestas salariales del contrato colectivo señaló el dirigente del SPUM, Gaudencio Anaya Sánchez Si la huelga estalla, pues es por lo que ya hemos dicho la propuesta económica que no viene a resarcir el problema de nuestros trabajadores y en ese mismo sentido la parte de las promociones que no se han subierto desde los últimos 5 años, en donde la pregunta de los profesores es ¿dónde están esos recursos? Anaya Sánchez apuntó que es insuficiente para los profesores el incremento del 0.5% a las prestaciones y menos aún el 3.15% al salario base de ahí la determinación de colocar las banderas rojinegras en todos los planteles de la universidad michoacana De ahí que efectivamente los profesores en ese sentido se hayan manifestado por la defensa de su contrato colectivo y sus derechos Esta acción dejará sin clases a más de 55.000 alumnos nicolaitas hasta que las autoridades universitarias lleguen a un acuerdo con el sindicato para resolver sus demandas Para Cuasar TV, César Hernández Cuasar TV, las noticias en breve